bueno acaban de llegar los protectores de oído para la bebé se buscó por una página por amazon creo y se le pasó el link a una gente de bogotá que llamaba ahí están los protectores es como una balaca se pone alrededor de la cabeza de la bebé aquí hay un velcro para grabar un poquito y ahí está la protección del bebé ya que cuando hay que llevarla a los ensayos o a los conciertos para que no se vaya a lastimar mucho ahí está bueno ahí me lo puse un poquito y aísla aísla bastante bien ahí está por si alguien tiene esa duda de cómo se consigue y cómo es está sencillito ahí está el velcro chévere